¡Hola Cuchis! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez al canal, una vez más, ¿quién es? Disculpenme, ustedes saben como yo soy de loca Y hoy les voy a enseñar a hacer un look que es muy sencillo, no es nada extravagante ni nada fuera de lo común Pero me ha funcionado muchísimo durante todo el mes pasado, que fue el mes de septiembre De verdad lo roqué, lo que quiero decir con eso es que me funcionó, me sacó de apuros, se veía chévere, súper fácil de hacer Materiales que todo el mundo tendría a la mano, principiante, profesional, como tú quieras Son productos que no son obviamente costosos, que pueden ser encontrados de todas las marcas posibles Bien, espero que les guste y vamos a empezar Vamos a tratar nuestros labios y en este caso estoy usando este bálsamo de Maybelline Y este es el... ¡Oops! 80 Pink Wink Luego aplicaremos una mezcla de Primer De Pore Professional de Benefit para el área de las ojeras Y el Herbal Foundation Primer de Palladium para el resto de nuestra cara Corrector morado para amplificar e iluminar nuestra área de la ojera Y corregir todas esas imperfecciones y decoloraciones con este corrector morado HD de Nips Usaremos nuestra base de preferencia Yo en este caso estoy usando la de Cover Gear Outlast Stay Fabulous Putreza en uno Y por esa razón no estoy usando corrector Aunque tiene primer, siempre me gusta usar el primer ¡Gracias de ver con los dojitos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a sellar todo con el BB Powder Aunque puede ser usado solo porque tiene unas propiedades magníficas Me gusta sellar mis bases con esto cuando lo uso de diario Aparte da una iluminación muy bonita Tenemos este primer de ojo de color natural Y se llama I Love Stage de Essence Para nuestro párpado usaremos esta hermosa sombra color piel de Sephora Se llama Sam Castle Y es el número 75 Si no tienes sombra de color piel Puedes usar tu promisimo polvo Ahora bien, esto es lo más protagonista del maquillaje Vamos a agarrar el creyón Y vamos a hacer una línea Pero no tiene que ser perfecta Pero eso sí, tiene que ser hasta la mitad Y tiene que ser así como diagonal ¿Lo están viendo? Y vamos a marcar también La parte de abajo Del ojo Y luego vamos a agarrar nuestro dedo Y vamos a difuminar ese color Dándole un acabado Como de Snokey Eye Ahí está No tienes que esforzarte muchísimo Ahora que ya usamos la sombra color piel Vamos a polir este maquillaje Lo que vas a hacer es limpiar el lagrimal Y el centro del ojo Y lo mismo vas a hacer en la parte inferior Como es que en un piel no te asuste De usar bastante cantidad Porque realmente no se van a hacer Si no tienes ningún color piel Vas a usar también tu polvo Me gusta mucho este polvo Translucido de E.E.E.L.E. Como podrán ver Este es el que llevo yo en mi cosmetiquera Y lo que vamos a hacer Vamos a seleccionar Un pincel Este es de concealer Y lo compré en Walgreens O CVS Y lo que vamos a hacer es agarrar Un poco del polvo translúcido Y vamos a remarcar nuestro delineado Esto va a evitar que se nos corra O se nos transfiera hacia la parte de arriba Usaremos este lápiz Delineador de ceja En color marrón oscuro Retractil de Mix Y este es el tono Adicionalmente para dar mejor acabado Usaremos este gel de Palladio Para nuestras cejas Usaremos este blush De Bombshell Creo que se llama Y este me vino en la Ipsi Y de verdad que lo he Vamos a contornear la cara Con este bronceador de Milani Que tiene destellos en dorado Y me gusta muchísimo Porque hace el efecto iluminador Y también con tu Para iluminar Usaremos esta sombra blanca de Monref Se llama No sé si lo pueden notar ahí Pero se llama White Mate Indicaremos esta máscara de Rimmel Aceleradora de crecimiento Pero tú puedes usar la de tu preferencia Este es el labial que aplicaremos Es un color naranja Vibrante Es de Clean Color De la línea Femme Y es del número 8 Tingueling Mimosa Como pudieron ver chicas Es un maquillaje muy sencillo Y les voy a mostrar El labial que usé Es este Femme Lipstick By Clean Color Y es el número 8 Tingueling Mimosa Tingueling Mimosa Tingueling Mimosa Mimosa Dios Y ustedes pueden usar el labial Que ustedes quieran Yo estoy como destella con rosado No sé por qué dar de naranja Y hasta tengo el estacillo rosado O sea se imaginarán Espero que les guste Que lo lleven a práctica Como pueden ver Es muy sencillo Y recuérdense Tres sencillos pasos Que me harían muy feliz Suscríbete Comenta Califica Comparte Ya son más de tres Pero no importa Yo nunca supe contar Las quiero muchísimo Cuchis Cuídense Que Dios me las bendiga Y siempre me las proteja Para que estén Aquí Detrás de esta pantalla Les dejo un besote muy grande Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!